Vimos la jipeta de la alcaldesa que cruzó un par de veces, viendo el local, a ver los pasos que nosotros estamos dando, y veo que llega el señor Bautas Rojas junto con ella y junto a un multo de gente hacia el local, sin una orden fiscal, sin avisar, sin nada, entran al local, pogen la escalera, empiezan con spray, con grafiti, a poner mucho grafiti, amenazarnos con un rol, a borrar el entrero, intimidándonos, que nosotros estamos haciendo campaña a Trujillo, y me gustaría también decirle a ella que ella va a tener que probar a nosotros, que nosotros le damos campaña a Trujillo, porque a Trujillo lo mataron en el 61, nosotros estamos haciendo campaña a Rampi Domínguez, no al abuelo Trujillo. ¿Cómo califica esta acción? Un acto vandálico y abuso de poder. A todo abuso ilegal, esa circunstancia trae una reacción, ya nosotros la tenemos plasmada en una querella, que la vamos a depositar ahora, esperando que la justicia asuma su rol y se castigue a estas personas por la gravedad del hecho. Esa es una agresión que no se puede quedar impune, según la constitución y la ley de la República Dominicana, nosotros tenemos derechos, existe la ley de privacidad y de la propiedad privada, que es inviolable. Son varias violaciones de la ley que venimos aquí a depositar ante este palacio de San Francisco de Mancorino. Prometimos esto y aquí estamos, estamos las personas dirigentes de esta acción, nuestros abogados. No quiero ampliarme mucho porque ya esta parte legal, el abogado sabrá cómo manejarla. ¿Cómo califican ustedes esta acción? Un atropello y una intención de callarme. Una persecución política. Un atropello y una anti-couple. Un atropello y una intención de callarme. ¿Que no dependemos esto? Yo leенное攻ero y una 소리a aforo. Una Gracias por ver el video.